¿Qué es el derecho de la lactancia materna? 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 Y respetar tiene que ver con que el Estado se abstenga de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce de derechos. Y no podríamos nombrarlos ahora si no es por las luchas que hemos dado como sociedad, como mujeres, para que esto suceda. En ese sentido hay que reconocer que ahora podemos decir que hay derecho a la lactancia materna en las leyes, en el lenguaje popular gracias a las luchas que las mujeres hemos dado décadas atrás y hasta nuestros días.